Hola, esta es Conexión Tribal, la primera edición, la primera de muchas, espero que lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estoy muy impresionada de ver todo este trabajo que hacen por acá y nada, muchas gracias a Vicky que me ha invitado y que espero que no sea la última vez y que sigamos ahí. Gracias. 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 Gracias.